Bueno, las asambleas nuestras van a empezar la semana próxima. Lo mismo, como anticipo, le digo, este miércoles tenemos una reunión con la gente de salud y economía para tratar otros temas, ¿no? Como el tema del precarizado, como el tema de la precategorización, el tema del pago de la zona, en fin. Pero las asambleas para ver el tema salarial, en lo general, es decir, empieza la semana que viene y desde mi punto de vista el pedido sería de un 35%. Pero acá hay una salvedad. Una cosa es pedir un 35 o un 30% aceptar de parte del gobierno, como lo han escuchado en los medios de prensa, en un primer semestre y otra cosa es que se hace durante todo un año. Desde salud, ustedes saben, nunca aceptamos aumentos que sean, en forma general, ¿no? O sea, perdón, en forma de todo el año, ¿no? O sea que por el primer semestre, sí, desde mi punto de vista, un 35% sería lo aceptable. ¿Son optimistas en llegar a un acuerdo por el bolsandaje que usted le presenta? Yo soy optimista que el gobierno creo que tiene la capacidad de llegar a un 30%. No sé si un 35% o un 30%, en esta primera etapa. En Ejecutivo, según información de la Oficial, hablaría de una cifra no superior al 27%. Bueno, de un 27% a un 30% estamos muy cerca. Yo creo que sí se podría llegar. No somos muchos los trabajadores del Centro de Salud. Así que para el Ejecutivo tienen que sentarnos a charlar. ¿Cuál es el área del Centro de Salud, del personal, del contacto? Bueno, constantemente, vecina, acabo cortando las llamadas. Constantemente están llamando a los trabajadores, no tan solo del Hospital San Juan, sino de las otras áreas de cuándo empieza salud. Esa es la pregunta de los compañeros. Bueno, empezamos vecina ahora por el hecho de las vacaciones. Estamos viendo a la gente. Por eso que en la semana que viene empieza la asamblea, donde se va a hacer ahí el pedido formal al gobierno del PBIO.